De grandes bosques a grandes ciudades, de aguas cristalinas a islas de basura. Con la urbanización, el humano ha transformado todo lo que le rodea. ¿Qué podemos hacer al respecto? Acompáñanos en una charla donde reflexionamos sobre temas socioambientales para imaginar, proponer y construir el futuro que queremos. Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. El podcast del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Escúchalo cada miércoles en las plataformas de streaming.